El artesano es un artista, el artesano es un creador. Cada día que uno se siente en un taller, se imagina qué es lo que va a transmitir. Si tu pasión es el arte, te gusta, continúa, poco a poco vas a llegar. Porque yo también, igual que tú, he empezado. Yo en cualquier momento siento que, como que el barro me llamara, puedo estar días de días en mi taller, vio un mundo. Y lo tengo siempre presente en ese momento a mi padre. Mi nombre es María Antonieta Mérida Enríquez. Nací en la ciudad de Cusco, en el barrio de San Blas. Este taller lo he creado junto con mi padre para perimizar. El arte Mérida. Mi padre, en un inicio, tallaba la madera. Pero al ver que la madera era un material tan duro y no era como él quería expresar sus obras, él buscó un material que podía ser la arcilla. Entonces, él va a estudiar a la escuela artesanal en Cusco, en la que él aprende la técnica. Le decían que sus obras eran muy grotescas, pero él decía, no, haré tan feo estas obras, pero para mí tienen un significado. Siempre pensando en la vivencia, en el sufrimiento, en el abandono del hombre del campo. Él no salía a las calles a protestar por ese abandono, pero él, a través de sus obras, él protestaba. En una oportunidad una amiga me dice, una compañera, una artesana me dice, ya has malogrado el arte de tu padre, porque lo has puesto con dorados, ya no es el arte. No, le digo, el arte es innovar constante. La primera vez cuando enmedecí mi obra, yo había tapado una obra que había dorado, y mi padre viene y me dice, ¿qué hay acá? Papi le digo, ¿sabes qué? He dorado estas obras. Y me dice, ¡ay, hija, qué hermoso, fabuloso! Sigue, me dice, esto, los grandes hombres han enmedecido sus obras con oro, con plata, con metales. Continúa a verlo. Y eso fue para mí que continuara, porque vi que a mi maestro le encantaba la innovación que había hecho. Mi padre, yo lo veo como un artista inalcanzable, porque me falta mucho todavía. Lo quisiera superar, pero es difícil, porque mi padre es lo máximo. Es un gran artista. Recuerdo mucho que mi padre me pidió una mesa en el dormitorio y me dijo, hija, siéntate tú acá y yo acá. Vamos a trabajar juntos, hija, porque tú tienes que continuar mi arte. Entonces empecé a hacer obras con él, los dos. Luego, el cansado, se echaba a la cama y me observaba. Y muchas veces lloraba. Y me decía, hija, no sufras, porque ya voy a partir, pero tú vas a seguir, vas a seguir trabajando mi arte. Y es por eso que yo recuerdo con mucha emoción y cariño a mi maestro. El único maestro que tuve fue mi padre. Me emociona hablar del maestro que tuve. Uno de los grandes representantes del arte expresionista andino. Con algunos compañeros artesanos he conversado y dicen, mis hijos ya no quieren continuar, porque a veces no es tan fácil vivir del arte. Por eso es que muchos hijos de artesanos ya no se dedican. El arte popular va desapareciendo. Pero lo que queremos es el arte popular, que siga, porque a través del arte popular difundimos la cultura nuestra. Me siento reconocida y es un estímulo para seguir trabajando por el arte. Fue muy emocionante recibir esa noticia. Y en ese momento se me vino a la mente el gran reconocimiento que también mi padre fue a Mauta. En el momento que yo estuve presente. Y yo digo, yo también soy reconocida como mi padre.